Vamos ahora a la presentación del Rally Clásico 10, 11 y 12 que se va a celebrar en Puerto Portals con la participación de 105 coches, ahí lo ven, coches importantes, coches clásicos y también la presencia de 210 participantes. Todos ellos van a recorrer las islas y hay que adelantar de que Fit Me 4 ofrecerá en directo 10, 11 y 12 lo más importante de este Rally Clásico y también el jueves haremos el tiempo de los deportes en directo desde Puerto Portals. Bueno, un Rally Clásico que cumple mayoría de edad, 18 años, 105 coches, 12 nacionalidades diferentes de países diferentes de pilotos y 30 marcas diferentes de vehículos. Lo cual es muy interesante porque volvemos a lo mismo, los rallies de coches clásicos, pues al final acaban siendo un show, un museo donde los aficionados, pues el que es aficionado a Ferrimo al motor, pues va a la cuneta a verlos pasar y el que es aficionado a la familia, pues venir perfectamente a Puerto Portals, nuestro patrocinador principal, pues a darte una vuelta a ver los coches tranquilamente y disfrutar de esas joyitas.